Hablamos de una educación horizontal, hablamos de una aula abierta, hablamos de educación obispo, o sea, estamos hablando de un montón de conceptos que ya venimos desarrollando en misiones y que sentimos que estamos preparados para dar este paso, este salto a esta metodología que propone una aula totalmente inversa, donde se aproveche mucho más también las horas de la casa, donde el docente pueda también comunicarse con el alumno a través de video, o sea, cambiar totalmente la lógica del aula. Estamos planteando planes de mejora de la calidad educativa para nuestros alumnos, incluyendo las TICs, que son las nuevas tecnologías, porque creemos que en este momento es crucial el conocimiento, el desarrollo del conocimiento para que exista un verdadero desarrollo de la ciudadanía. De esta manera creemos que los chicos van a poder aprovechar las netbooks que tenemos con el plan Conectar Igualdad, le tenemos que dar un valor agregado y el valor agregado lo vamos a producir nosotros en la provincia. Creemos que es un diferencial que nos va a permitir que la provincia de Misiones sea pionera en el país en este tipo de innovaciones. Cuando el alumno, cuando el adolescente es protagonista, todo cambia. El conocimiento se construye de una manera muy diferente y muy particular y tenemos antecedentes como para poder mostrar que esto es viable y que esto se puede hacer. Misiones hoy puede hacer esto porque está un paso adelante en este modelo de construcción del conocimiento. Lo que tenemos que hacer es acompañar los cambios sociales. Si la escuela no se renueva, el alumno pierde interés y la escuela no le sirve para lo que el alumno necesita, un desarrollo personal y la inclusión en el mundo del trabajo. Darle al alumno una escuela que lo interpele, que le dé estímulo y que le dé esperanza. Porque cada vez que se abre una escuela, cada día que se abre una escuela es un foco de esperanza para muchos chicos. Entonces, si nosotros a esos chicos no le respondemos a la esperanza que tienen los mayores, que somos nosotros, en el desarrollo personal estamos fallando en algo.